Esto tiene la propiedad de cambiar la suerte de aquel que lo posee. Y ahora es tuyo. Estimados trabajadores, se informa del nombramiento de don Jesús Pesada como nuevo director de la empresa. ¡El tonto del lobo! Por otra parte, Victoria de la Vega ocupará el cargo de directora general de la delegación portuguesa. Madre mía, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Un momento, hay algo más. Una de las dos delegaciones va a cerrar. La portuguesa o la española. Todo depende de las ventas que hagamos en los próximos 15 días. Como nuevo director, voy a hacer cambios. La mitad de tú, la mitad de pisto. ¿Qué? ¿Está de cine? ¡Bravo! ¡Bravo! Equipo, he instalado una sauna en la zondea. Mucho o poca bola, aprieta el culo y carambola. ¿Pero esos aquí? Sí, los tenemos justo encima. Cojona. La tarta lleva el SD. Nada, un toque. Hostia, el globo. ¿Por qué corremos? No lo sé. ¡Café! ¡Espectacular! ¡Carina! ¿Cafetita? Tiene sentido, ¿no? Va a salir todo genial.